Hablemos de las conductas sociales. Para entender el objetivo de la criminología, vamos a distinguir cuatro diferentes conductas sociales. La primera, conducta social, es la que cumple con las adecuadas normas de convivencia, la que no agrede en forma alguna a la colectividad. La mayoría de las conductas en la humana convivencia son de esta clase. Nuestras relaciones con los semejantes siguen determinadas normas. El asistir a una conferencia, ir a un restaurante a comer con amigos, abrir una cuenta bancaria, son ejemplos de esta conducta. Número 2, conducta asocial, se realiza por lo general en la soledad, en el aislamiento. Es un comportamiento que aísla a la persona, como sucede cuando alguien no se comunica con sus vecinos ni establece relaciones de amistad. Esta conducta normalmente no llega a afectar a un miembro de la sociedad, pero puede presentarse, más no en todos los casos, en las personas con problemas emocionales. Número 3, conducta parasocial, se da en el contexto social, es la no aceptación de los valores adoptados por la colectividad, pero sin destruirlos. No realiza el bien común, pero no los agrede. Ciertas modas, ciertos usos o costumbres diferentes, son captados por la mayoría como extravagantes o francamente desviados. Y la última conducta, que es principalmente el objetivo de la criminología, la conducta antisocial, va contra el bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales y lesiona las normas elementales de convivencia.